NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. El 2 de marzo de 2017, siete jóvenes detenidos en la comisaría de Pergamino resultaron muertos, producto de un incendio que se podría haber prevenido fácilmente. Esto no ocurrió. Por tal motivo, estamos en contacto con nuestro compañero, con nuestro colega DFM, la retaguardia del barrio porteño de Mataderos, quien se encuentra en los tribunales de aquella ciudad de la provincia de Buenos Aires, Pergamino. Luis Angio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Gustavo? La audiencia. Sí, estamos aquí en un día subioso, en Pergamino, en la puerta de los tribunales del Poder Judicial. Acaba de terminar el primer día de la audiencia, como has comentado, por el asesinato de siete chicos que estaban detenidos en la comisaría primera de Pergamino. El 3 de marzo, hoy se cumplen 30 meses, ¿no? El 3 de marzo de 2017. Y, bueno, se le hicieron hoy los alegatos de la defensa. Mejor dicho, perdón, no los alegatos, sino... Sí, serían los alegatos de los motivos del juicio. Los cargos que le hacen a los seis policías que están imputados. Luis, si queréis, te digo quiénes son las víctimas, son Juan José Cabrera, de 23 años, John Claros, de 25, Alan Córdoba, de 18, Sergio Filidarto, de 27, Fernando Latorre, de 24, Federico Perrota, de 22, y Franco Pizarro, de 27. Luis, ¿en qué condición se encuentran actualmente los seis policías involucrados? Bueno, hay dos que están detenidos en la cárcel ahora de Julín, por una cuestión de traslado hasta acá a Pergamino. Los trasladaron provisoriamente, mientras dure el juicio, a la cárcel de Julín. Hay uno que, como es de aquí de Pergamino, está con domiciliaria, con prisión domiciliaria, y por los otros tres que quedan, son seis, los otros cinco, están también ahora en estos momentos, como no viven en la ciudad de Pergamino, pero para el juicio, alojados en la cárcel de Julín, es bastante particular esta situación, ¿no? Tiene prisión domiciliaria, pero por el juicio se alojan en la casa de otro de los policías, o ex policías, que están involucrados. El comisario es Alberto Sebastián Donza, que era el comisario de la comisaría primera, que él al mes se fugó, y luego lo detuvieron, entonces es uno de los que están detenidos. César Bryan Carrizo, de 25, Matías Ezequiel Giorietti, de 30, Carolina Benítez Guevara, de 28, Sergio Ramón Rodas, de 54, y a ver que no tengo el otro nombre. Sí, esos son tres, cinco, y uno más, que ahora no recuerdo el nombre. Pero bueno, nada, Alexis Miguel Eva, de 38 años. Bien. Que es otro de los que están detenidos en jueves. ¿Cuál fue el dato más relevante, más significativo de esta jornada de primera audiencia allí en los tribunales de Pergamino? Bueno, ahí los abogados de la causa, de los asesinados, lo que están pidiendo probar, y que en principio en la instrucción tienen probado, el abandono de personas en ida de muerte, dado que al producirse el incendio de la celda, bueno, con distintas series de argumentaciones y maniobras, en ningún momento hicieron nada por abrir la celda, ni siquiera cuando llegaron los bomberos voluntarios a poder terminar y apagar el incendio, estuvieron dándole vueltas a los bomberos porque no conseguían la llave, que tenían que pedir permiso, desautorización, que la celda no estaba, y después una anécdota que es terrible porque después la defensa de los inculpados también hace un alegato para negar la culpabilidad de ellos, y en un momento determinado los abogados plantean que en ese momento la situación que estaban viviendo, si allí, en una celda, donde hay que abrir una puerta con una llave, no es lo mismo una celda que un jardín de infantes, o sea, como que los sucesos no parecieron en un jardín de infantes, y bueno, había personas que estaban en una celda, y Mara Suárez, poniendo en una situación, la verdad, lamentable el ejemplo, porque son, independientemente de un jardín de infantes, chicos, o de una celda, son seres humanos los que estaban ahí en esta situación, ¿no? Indefendible realmente esta manifestación. Sí, totalmente. Bueno, entre otras, ¿no? Y después queriendo demostrar que ellos habían en todo momento querido actuar para salvar los que no tuvieron, por la burocracia de la policía, por los protocolos, para una serie de argumentaciones que evidentemente se van a caer en cuanto empiecen los testimonios, mañana comienza, estos son cuatro semanas, son los lunes, martes y miércoles, los días de audiencias, en estas cuatro semanas, mañana empiezan ya los testigos a declarar, y mañana creo que seis testigos declaran, prácticamente son todos familiares de la defensa, también declaran bomberos voluntarios, están llamados a declarar, para también, bueno, que ellos puedan explicar cuándo llegaron y qué sucedió y cuál fue el rol que cumplió la policía cuando se llegaron. Tengamos en cuenta que, en cambio de camino, los bomberos son voluntarios, no son bomberos ni de la policía ni de ninguna fuerza de seguridad, ¿verdad? Sí. ¿Se sabe a ciencia cierta, Luis, cómo comenzó el incendio? No, no está todavía muy claro, dicen que hay un principio de incendio, ellos alegan que fue por una pelea entre dos, entre uno de los dos chicos reclusos, pero bueno, no hay nada probado, lo que sí está probado por la autuncia es que mueren afiliados por monóxido de carbono. Claro, cuando podría haberse evitado esto, que llegara a este extremo, ¿no?, fácilmente con un baldazo de agua. Exactamente, donde ellos mismos lo dicen, que eso en cualquier momento, con un matafuego, cosa que tampoco está probada, también está probado, que tampoco estos policías tenían los matafuegos a su alcance y no los usaron, para por lo menos tener un inicio de apago de incendio, ¿verdad? Y llevamos en cuenta que era una celda donde tienen que estar una o dos personas y al día siete personas, ¿no? Justamente eso que quería preguntar, sí. Sí. Las condiciones de la celda, ¿no? Bueno, eso es el alegato un poco también de la defensa de estos ex policías, donde dicen que ellos no tienen la culpa, que ellos habían hecho varias veces reclamos para que no hubiera tantos detenidos en las cárceles, en las celdas de las comisarías, pero bueno, eso no impide que ante una emergencia o ante una urgencia de este tipo obren ayudando a seres humanos como eran estos chiquitos, ¿no? Estos chicos. Tal cual. Es más, uno de ellos había estado detenido, el día anterior había llegado por un choque que había tenido en la calle. Claro. O sea, que ni siquiera tenía ninguna culpa, ni estaba inculpado por ningún cargo, ni de robo, ni de delito, había hecho un choque, había sido un choque. Y bueno, quedó detenido ese día y en menos de cuatro horas murió ahí, al oficiado. Luis, la última consulta, y esto ya tiene que ver con una opinión que te pido personal, ¿no? ¿Cómo especulás que va a determinar que va a fallar la justicia dentro de un mes? Por lo que nosotros estuvimos viendo los antecedentes, hablando con los familiares de estos chicos, da toda la impresión en la instrucción que las pruebas son bastante contundentes. Pero bueno, vos sabés que la justicia en este país a veces tiene esas cosas que... Tienen justicia, yo le llamo una justicia de clase, ¿no? Ajá. Y bueno, hay que ver para qué lado el poder se inclina. Si yo me preguntase a mí en cuanto a una opinión personal, yo creo que tienen que estar sancionados, castigados y culpables, porque las pruebas son bastante contundentes, no lo digo yo, no lo dice la familia, lo dicen las pruebas que hay en la instrucción y las declaraciones de la instrucción. Reitero, justamente, que seguramente a los propios bomberos voluntarios van a reiterar ahora cuando sean testigos en el juicio general, ¿no? Más que nada te lo preguntaba, Luis, por los últimos acontecimientos, ¿no? La libertad que se les concedió, por ejemplo, al policía que golpeó en el pecho a este hombre y lo mató en la ciudad de Buenos Aires, y los dos hombres que operaban como personal de seguridad en una de las sucursales de Coto, que también fueron liberados. Sí, sí, por eso, por eso te digo. Bueno, en este caso también tenés la pauta, salvo estos dos policías que están detenidos ahora en la tercera de junio, uno de ellos el responsable de la comisaría ese día, que además se profugó al mes en la causa, cuando se atrasó sobre este tema, se fugó, después, por suerte, lo pudieron encontrar y se detuvieron. Los demás están en libertad prácticamente en su casa, porque, bueno, están con prisión domiciliaria, pero o estás libre o estás detenido. Sí, incluso, como vos contaste, hay tres que, como dice el nano Serrat, van a cagar a casa de otra gente, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Detenidos con prisión domiciliaria en la casa de otro. Así que, bueno, claro, sí, sí, sí.